Bueno, pues como les vuelvo a decir, compañeros de lucha público presente, tengo todo a ustedes, muy buenas tardes y un aplauso para todas nuestras compañeras que están de visita. Mujer inmigrante, siento agradecer ser tomada en cuenta en este proyecto político para buscar mejor condición de vida para nuestra gente. Es trabajo, no solo depende de mí, también depende de todos ustedes. Como mujer, madre boliviana, radico hace 18 años en Barcelona. He vivido cerca a todos los problemas necesitados y tener al lado a todos los inmigrantes. Tenemos grandes restos de formar en esta hora de que echemos a nosotros. Yo soy una persona común, agradable y oportunidad en este partido joven tomada en cuenta para que nuestra voz sea escuchada. Porque tenemos muchas necesidades y muchos problemas. Tenemos que pensar que es posible que hasta el día de hoy se sigue encerrando a nuestra gente como delincuentes por un solo hecho de tener los papeles. y no es posible que no, como las mujeres trabajadoras, no tengamos hecho ni una jubilación digna ni de tener derecho al paro. No es posible que sea ningún derecho de renovar nuestros papeles solo por no tener un contrato de trabajo. Por eso, por eso hechos, tenemos que cambiar esos medios que son medidas de partidos de derecha, junto podemos lograr. Yo ahora, ya es hora de que hagamos sentir que los latinos podemos pensar y decir nuestro camino. Ahora, en Cataluña común, tenemos el partido de parte de pensar en el más débil. La gente pobre, la gente común, los latinos somos común. Nosotros somos pasajeros y tenemos que pensar en el pensar del futuro digno para nuestros hijos. Es el momento que queridos compañeros y nuestros presidentes y con nuestro presidente Chavi seremos posible. Por eso, pido el voto para nuestro futuro presidente, en generalidad, Chavi Dominex. Es nuestro partido, Cataluña en común. Y tener oportunidad de ser la voz de todos ustedes, hermanos y hermanas. Lleguemos a este sueño, tener gente latina en el Parlamento por tu voto y tu cuentas. Finalmente, queridos compañeros, en este Parlamento de Cataluña, mi voz será tu voz. Por eso que el 21 de diciembre hagamos historia, invitando al vecino, a la vecina, al amigo y a cada uno de ustedes, brindando un apoyo de voto. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Muchas gracias, le voy a presentar aquí al diputado Marcelo Chávez. Muchas gracias, Arminda. Muchas gracias, qué linda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es raro hablar sin micrófono, yo lo voy a intentar. Me han pedido los compañeros y las compañeras que organizan el acto que haga una introducción explicando algo que he tomado en notas en el teléfono, no es que esté mirando el WhatsApp de la familia para Navidad o algo por el estilo. Me han pedido que explique cuál es la situación de las políticas de derechos humanos en lo que afecta a las personas migrantes a nivel de Estado en el conjunto de España. Yo he pensado que no hay mucho que explicar sobre ese particular a personas que sufrís, que experimentáis, que sufrís fundamentalmente de forma cotidiana, cuál es justamente la dureza de esas políticas migratorias, ¿no? que se puede explicar a las personas que cotidianamente sufren la sospecha sobre sus intenciones por los lugares de los que proceden, o sobre las personas que encuentran constantemente cortapisas para sentarse en nuestros territorios, en nuestros lugares de acogida, las personas que encuentran dificultades para encontrar trabajo, que encuentran dificultades para el regrupamiento con sus familias. Evidentemente son dificultades que son mucho mayores, claro está, para aquellas personas que además de ser inmigrantes, pues además son de orígenes humildes, que os podemos contar. Sí me parece que en cualquier caso podía transmitiros algo sobre cuál creo yo que es hoy el clima, el clima general, hacia dónde, si dejamos que los malos gobiernos que hasta ahora nos han conducido, pues permitimos que nos sigan conduciendo, cuál creo yo que es el clima al que nos dirigimos, ¿no? Y sobre todo el clima que percibimos por el trabajo que estamos haciendo nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, que sabéis que después de la última gran irrupción que tuvimos en las últimas elecciones generales, estamos trabajando un grupo parlamentario de algo más de 70 diputados y diputadas, junto con compañeros, compañeras de otros orígenes, de otros lugares del Estado, lo que viene a ser aproximadamente entre un quinto y un cuarto del Congreso, del Parlamento, algo en realidad que supone una situación histórica muy importante. Es cierto, por tanto, que no estamos gobernando como para revertir todo ese dibujo que acabo de hacer de políticas negativas para las comunidades migrantes, pero sí que cuando menos estamos haciendo un trabajo por una parte de oposición, por otra parte de propuesta y por otra parte también, como digo, de supervisión, de poder captar en tiempo real cuál es el clima, insisto, que el Gobierno nos está dirigiendo, si permitimos, insisto, que los malos gobiernos nos sigan conduciendo. No son buenas noticias, en principio las que traigo, voy a intentar explicarles de una manera que no de demasiado susto y me voy a limitar a explicar, sobre todo, dos casos que me parecen de los más relevantes, insisto, por lo sintomáticos que son, de la situación de esas políticas o el camino hacia donde nos dirige el Gobierno en relación a las políticas migratorias que afectan a las personas migrantes en nuestro país. Hace unos pocos meses el Ministerio del Interior nos convocó a los miembros de nuestro grupo parlamentario que trabajamos en la Comisión de Interior a una reunión justamente en sede ministerial, donde nos reunimos con varios altos cargos, que parece que tenían la intención de explicarnos cuál es el nuevo modelo que estaban diseñando de centro de internamiento de migrantes para implementar, querían construir, a parecer, tienen la intención de construir, seguramente se lo vamos a poder impedir, claro, está, siete u ocho centros de internamiento en los próximos años, y nos pusieron una serie de imágenes como si estuvieran, no sé, planteando una promoción de chalets o de algún tipo de zona residencial o algo por el estilo. Lo que los dos miembros de nuestro grupo, que estuvimos en esa reunión privada, les dijimos fue que queríamos que eso que estaban diseñando, como tantas otras cosas que planean en la sombra, exigíamos que se llevara una comisión o un grupo de trabajo en el Congreso para que se pudiera tener, precisamente, un debate público y transparente sobre las intenciones del Gobierno. Desde ese momento ellos interrumpieron el diálogo y, como sabéis, hace pocas semanas el ministro Zoido ha continuado con esta campaña, como digo, de promoción como si fuese de viviendas residenciales y ha presentado hace pocas semanas, justamente, su nuevo modelo de centro de internamiento, que, entre otros detalles, para que os hagáis una idea, pues tiene, por ejemplo, nos planteaban como una gran mejora el hecho de que los nuevos centros tuvieran unas salas de acogida para menores con vistas a facilitar el regrupamiento familiar. Dado que, como todos sabemos, en los centros de internamiento que ahora existen, que, de hecho, son agujeros negros a donde se arroja a personas que no han cometido ningún delito, no se pueden, justamente, recluir menores. Y, como bien sabemos también, la casuística de personas internas en los centros de internamiento que necesitan reclupamiento familiar, aunque existen casos, son casos relativamente menores en relación al conjunto de las personas que se ven arrojadas a esos centros, la pregunta es si, justamente, el objeto no hace la causa, finalmente. Es decir, si el hecho de que haya en los nuevos centros de internamiento espacios para reclupamiento familiar, si no conduce a que el Gobierno tenga la intención, finalmente, de que se tengan o se vayan o se fuerce a alojarse a familias en estos centros. Solamente para que os hagáis una idea de a dónde más o menos nos conducen las políticas si les permitimos que continúen. El segundo caso que quería mencionar es el hecho de que, como seguramente sabéis, porque es más conocido, hace pocos días el Gobierno ha recluido en Archidona, en la provincia de Málaga, en un centro penitenciario, a más de 500 personas migrantes, con un informe desfavorable del defensor del pueblo, con una investigación abierta, justamente, por un juez de instrucción para investigar si, justamente, con vistas a poder recluir a emigrantes en un centro penitenciario, no puede haber habido algún tipo de manipulación, digamos, de documentos oficiales, porque, obviamente, en una prisión no se puede recluir a personas que no tienen una sentencia judicial de reclusión. Y, para que os hagáis un poco una idea del ambiente o que se respira en nuestro forcejeo con el Gobierno, hace esta semana pasada, el jueves pasado, compareció el subsecretario de Estado en la Comisión de Interior, donde pudimos interpelarle duramente, generamos un clima de cierta tensión, justamente, entre otros temas, sobre este caso de la prisión de Archidona y los inmigrantes recluidos. Lo interesante fue que, entre las respuestas que nos dieron, es que, por supuesto, que estamos exagerando, que así no se podía trabajar con nosotros, que qué manera de crispar el ambiente, porque, en realidad, esas personas no estaban en una prisión. Porque, como no hay presos, no es una prisión, no lo dijo el secretario de Estado. Si os dais cuenta, lo que el Gobierno acaba de desarrollar es una hipótesis nueva y bien interesante, y es que la naturaleza de un edificio lo da el contenido, no el continente. Por tanto, si tú metes en un edificio a 500 presos, es una cárcel. Si metes a 500 inmigrantes, es un centro de internamiento, y si metes a 500 millonarios, pues es un hotel de lujo. La pregunta, evidentemente, que surgió y que le planteamos es por qué todos los casos de corruptos que tiene el Partido Popular no salen corriendo a residir en la prisión de Archidona, porque parece ser que es un lugar como para festejar, residir allí. Os cuento esta anécdota también porque muchas veces, muchas personas nos plantean cuál es la relación con el resto de los partidos tradicionales, de los grupos parlamentarios tradicionales, cuando nosotros les interpelamos justamente sobre nuestra visión, digamos, diferente, más garantista, más democrática, en lo que respecta a los derechos sobre las personas migrantes. Les cuento una última anécdota y ya más o menos voy concluyendo. Esto con respecto al Partido Popular, pero también os puedo contar el caso de la primera iniciativa parlamentaria que yo en particular planteé en la Comisión de Interior, y fue una proposición no de ley, intentando sumar a los otros grupos parlamentarios a la petición que muchas instituciones, y entre ellas notablemente el Ayuntamiento de Barcelona, estaba haciendo para que no se reabriera el centro de internamiento de inmigrantes de Zona Franca. Planteamos esa proposición no de ley y en particular con el Partido Socialista, pues intentamos hacer un trabajo de más de una semana de interlocución, haciendo llamadas al Partido Socialista catalán en el Ayuntamiento, el Partido Socialista de Cataluña en el Parlamento de Cataluña, que nos diera el nombre de alguna persona, justamente el grupo parlamentario de Madrid, con la que pudiéramos negociar, que quizá pudieran apoyar esta proposición. En fin, fueron varios días de muchas llamadas, sí, de mucho merodeo, y cuando finalmente, después de muchos días, se puso en contacto conmigo la persona del Partido Socialista, que se supone que tenía que negociar conmigo esta proposición no de ley, que resultó ser un exfuncionario de Cuenca, no sé exactamente qué especialización tendría en temas de centros de internamiento, y le dije, bueno, llevo un montón de días intentando hablar contigo y no he conseguido localizarte, y quedan apenas dos horas para que introduzcas las enmiendas a nuestra proposición, y me respondió, es que no he podido hablar contigo porque he tenido que hacerme una colonoscopia. Yo dije, bueno, eso debe, dije, eso debe doler, entiendo que no hayas tenido mucho tiempo de preocuparte por nuestra proposición sobre los centros de internamiento, pero bueno, intenta decirme algo en las próximas horas, seis de la tarde, siete de la tarde, ocho de la tarde, nueve de la noche, diez de la noche, y dije, me voy a cenar. Al día siguiente me levanté a las siete, a las nueve de la mañana estaba en la comisión, llegamos a la comisión, estaba ahí el suso dicho, y me dice, bueno, podemos negociar algo, le dije, bueno, plantame tú algo, me dijo, quizá podemos negociar una, una, que vuestra proposición incluya algún tipo de mejora de los centros de internamiento, le dije, bueno, eso se puede discutir en otro momento, pero la proposición es para que uno no se abra y los demás se eliminen, no es lo mismo que la reforma, y me dijo, sois unos exagerados, unos maximalistas, no se puede negociar con vosotros, y finalmente, después de un diálogo largo, que me ahorro, pero que es bastante chistoso, me dijo, a ver, tú tienes que tener en cuenta que cualquier debate que tengamos sobre esos temas, tiene que partir de la base de que el Partido Socialista no puede votar cosas ilegales, solo os quiero decir con esto que en realidad, en muchas ocasiones, no en todos los casos, porque hay otros casos, evidentemente, de personas que hacen un trabajo, aunque sean de otros grupos políticos, un trabajo relativamente honesto, pero por lo general, los legisladores no tienen ni idea, en realidad, de lo que supone el impacto, el resultado de las leyes que ellos mismos implementan, y que ellos además, deberían estar obligados a modificar, esta es la situación en general que nos encontramos, la buena noticia, no obstante, es que, como se demuestra aquí en Barcelona, hay posibilidad de ir trabajando, no solamente haciendo oposición a ese clima siniestro, sino que también se puede trabajar desde los gobiernos, fundamentalmente los gobiernos locales en este momento que ya tenemos, para intentar contrarrestar y hacer cosas que si bien no son, por el momento, grandes modificaciones legislativas, sí permiten la apertura, como digo, de unos procesos un poco más garantistas, insisto, como se ve en el trabajo que se está haciendo en el Ayuntamiento de Barcelona, al cual se va a referir, se va a referir Gerardo, medidas para garantizar el acceso universal a servicios municipales, creación de un documento de vecindad para evitar el ingreso en los centros de internamiento, planes de lucha contra la islamofobia, medidas que en general afectan de forma directa o indirecta a las comunidades migrantes en nuestros territorios. como digo, por una parte Gerardo se va a referir a la cuestión municipal y Susana explicará cuáles son las medidas que tenemos en nuestro programa de gobierno para cuando se llegue al Parlamento de Cataluña y deseablemente al gobierno de la Generalitat. Me piden que corte, solamente quiero acabar con una pequeña reflexión. La lucha por la mejora de las políticas migratorias en nuestro país no es solamente una lucha de solidaridad con las comunidades migrantes, que ya es importante que lo sea. No es solamente una lucha para ampliar el número de personas que tengan acceso a una ciudadanía completa, cosa que ya es importante. Es sobre todo una lucha compartida para que podamos redefinir conjuntamente entre todos y todas qué significa ciudadanía. En definitiva, las personas migrantes son las que nos pueden inducir con sus deseos, con sus necesidades, con sus exigencias. También a replantearnos qué significa ser ciudadanos en un mundo global donde en todos los territorios locales estamos atravesados por cuestiones que son muy complejas, que son cuestiones de dimensión, como digo, de escala global. Por tanto, es una lucha compartida no solamente para ampliar los derechos a las personas que merecen ser reconocidas como ciudadanos de pleno derecho en nuestros territorios, sino que también, insisto, es una lucha compartida para que también nosotros mismos, las personas autóctonas, lleguemos a redefinir y ampliar el marco conceptual de lo que significa en un mundo global ser ciudadanos. Por eso es una lucha conjunta de todos y de todas, en esas estamos. Yo estoy seguro de que poco a poco, a pesar del clima siniestro que estamos viviendo en el conjunto de Europa con el ascenso de la extrema derecha, estamos en un momento de nuevo en que estamos en una encrucijada entre la ampliación de los derechos, la ampliación de las luchas por la emancipación o el retorno a los años más oscuros que hemos vivido muchas décadas atrás en el siglo pasado de una Europa y yo estoy seguro que con la fuerza de todos y de todas vamos a conseguir salir adelante por el camino de los derechos y la emancipación. Muchísimas gracias. ¿A quién presento? Me piden que presente al gran amigo, compañero, nuestro teniente de alcalde, Gerardo Pizarrelo. Bueno, muy bien. ¿Se hacen bien porque estaba perdiendo el micrófono? Ahora. Muy bien, muy buen día a todos. Es un placer muy especial estar en este acta. Todos nosotros tenemos muchas identidades, somos muchas cosas. Una de las cosas que yo soy y que llevo con mucho orgullo es precisamente ser latinoamericano. Yo nací en el norte de Argentina, soy hijo de una familia de dos maestros rurales, mi padre ya de mayor llegó a ser abogado, fue defensor de presos políticos y fue asesinado durante la dictadura argentina, mis abuelos eran andaluces, mis dos abuelos maternos. También, como pueden ver, por el color del pelo hay algo de sangre toba que corre en estas venas y que explica que las canas no hayan salido todavía, a pesar de lo intenso del trabajo que tenemos. Y, por lo tanto, me siento muy contento de que podamos hacer este acto. ¿Qué tiene en común la gente de la comunidad latina? ¿Qué tenemos en común? Es difícil, ¿no?, poder definir una cosa así. Seguramente que somos gente migrante, que somos gente que formamos parte de toda esa gente con identidades muy diferentes que ha venido de allí para aquí y de aquí para allí, de gente que no se ha rendido, de gente que ha luchado mucho y a la que nadie le ha regalado nunca nada, que le ha costado mucho conseguir todo lo que tiene, de gente que hemos llegado a estas ciudades y que hemos ayudado a construir estas ciudades. Aquí hay mucha gente que ha levantado estas ciudades con sus manos, trabajando en la construcción, cuidando a la gente mayor, abriendo sus negocios, levantando las persianas día a día. Aquí hay mucha gente que ha contribuido a mejorar la cultura política de esta ciudad y de este país. Gente que en los años 70 escapó de las dictaduras militares de Chile, de Argentina, las mujeres chilenas que están aquí y que contribuyeron a reforzar la democracia de esta ciudad y de este país. Gente que en los años 90 se fue de sus países por las crisis financieras que había, por las políticas excluyentes que se estaban aplicando y que llegó aquí y ayudó a levantar organizaciones como la de la PA, porque en la plataforma de afectados por la hipoteca había y sigue habiendo muchísima gente de origen latinoamericana que son las que están luchando porque la vivienda sea un derecho digno para todos. Eso es lo que significa ser de la comunidad latina. Somos gente que hemos llegado aquí, que hemos tenido los nuestros hijos aquí a Barcelona, aquí a Cataluña, que hemos podido criar los nuestros hijos, que nos han regalado una lengua, que también es la lengua nuestra ahora, que nos han regalado una otra identidad, que nos han regalado un país, que nos han regalado una ciudad, que defensen en molt d'orgull. Senza oblidar qui som, senza oblidar las nostres reyes, pero que defensen en molt y molt d'orgull. Y que, también hay que decirlo, el hecho de que hoy podamos estar en estas candidaturas, podamos ver que en toda Cataluña comienzan a aparecer concejales, concejalas de origen latinoamericano, pero no solo latinoamericano, de origen de Pakistán, de la India, que eso comience a abrirse camino, es un gran salto democrático. Y yo les digo una cosa, hay gente en esta ciudad, poquita, pero hay gente en esta ciudad que todavía no nos perdona que al Ayuntamiento de Barcelona hayamos llevado la primera alcaldesa mujer de clase popular y al primer teniente de alcalde de origen latinoamericano. No nos lo perdonan. Y eso para nosotros es un gran motivo de orgullo. Y lo menos que podemos hacer es ver, una cosa que es complicada que es cómo mantenemos esta identidad. A mí me gusta esta identidad latinoamericana y quiero que Barcelona sea una Barcelona también más latinoamericana, más muchas cosas, pero más latinoamericana. Y que cuando se hable de construir la plurinacionalidad, cuando hablemos de construir una España plurinacional, cuando hablemos de construir una nueva Cataluña, también se nos escuche, también se nos oiga, porque también somos gente que sentimos muchas patrias en el corazón, muchas casas que nos parecen que son nuestras casas y que tenemos que aportar en ese debate. Y una cosa que también me parece muy importante, estamos en un gobierno de la ciudad, lo explicaba Marcelo ahora, que está, la alcaldesa tiene colgado en su despacho un cartel que dice que no nos tenemos que olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Y sabemos, somos perfectamente conscientes quién es la gente que mayoritariamente nos ha puesto a nosotros en el ayuntamiento. Sabemos que no han sido los grandes lobbies empresariales, que no han sido los grandes medios de comunicación, sabemos que en un barrio como este donde había una abstención elevadísima, la gente se levantó el 15 de mayo, en mayo, perdón, del 2015 y salió a votar, gente que estaba muy defraudada y salió a votar porque tenía mucha esperanza en lo que podía suponer este gobierno. Y a pesar de las dificultades, a pesar de ser un gobierno, que hemos sido un gobierno en minoría, hemos conseguido cosas que se tienen que saber y que se tienen que decir aunque no tengamos todos los medios de comunicación para poder decirla. Y ha salido hace pocos días que Barcelona es la ciudad de las grandes ciudades de todo el Estado que más ha invertido en políticas sociales de todo el Estado. Y cuando invertimos en políticas sociales no lo hacemos para beneficiar a la gente por el lugar de origen, por la lengua que habla, por el color que pueda tener en su piel, lo hacemos pensando en que todos y todas somos vecinos y vecinas de esta ciudad. Cuando tenemos una política, una situación tremenda en materia de vivienda y nosotros, no teniendo las competencias, cuadriplicamos la inversión en vivienda, cuadriplicamos las ayudas en materia de alquiler, no lo hacemos pensando que quien recibe esa ayuda, no le preguntamos a quien recibe esa ayuda si se llama Arminda, si se llama Hada, si se llama Mustafa o si se llama Pera. Lo que consideramos es que esos derechos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, son derechos de absolutamente todos los vecinos y vecinas que viven en esta ciudad y para eso hemos llegado al Ayuntamiento de Barcelona. Cuando llegamos al Ayuntamiento de Barcelona llegamos para que las familias, la mayoría de las familias, un 70% de las familias paguen menos en las guarderías infantiles porque ese derecho es un derecho que le corresponde a todo el mundo y hacer políticas de ciudadanía es hacer política para todas las personas y dejar claro eso, que el municipalismo, si para alguna cosa sirve, es para mejorar concretamente la vida de la gente. Con el municipalismo no solamente se vota, con el municipalismo se cura, con el municipalismo se come, con el municipalismo se educa, con el municipalismo se garantiza que a la gente no le corten la luz, que la gente tenga, que la gente pueda tener calefacción en invierno, que nuestros abuelos y abuelas no se mueran de frío en las casas porque le cortan la luz y nos enfrentamos a quien haga falta para que eso sea posible. Eso significa el municipalismo y eso es lo que queremos llevar a la Generalitat de Cataluña. Queremos una Generalitat de Cataluña que trate a cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas con independencia de su origen, de la lengua que hablen, que los trate exactamente como ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos y con los mismos deberes. Y porque eso es así, otra cosa que nos preocupa también como ayuntamiento es que toda esta gente que ha venido y que viene todavía de muchísimos rincones del mundo, de muchísimos países, también de América Latina, sean tratados como ciudadanas y ciudadanas, pero que nadie se vea obligado a marchar de su país, a irse de su país si no quiere hacerlo. Que nadie se vea forzado por las dificultades económicas, por situaciones de dictadura, por situaciones de no respeto de los derechos humanos básicos a irse de su país. Y por eso el Ayuntamiento de Barcelona no se olvida, no se olvida, que esta Barcelona que recibió a gente de Chile y de Argentina y de Colombia y de Brasil y de Ecuador que también está levantando este país, no se olvida de la solidaridad con todos estos países. Y no se olvida y por eso somos el primer ayuntamiento de la ciudad que ha cumplido con el compromiso de destinar el 0,7% de su presupuesto a políticas de cooperación internacional para que las mujeres de Medellín por ejemplo puedan organizarse en cooperativas y no se vean obligadas a ser expulsadas de sus países. Por eso este ayuntamiento es un ayuntamiento que celebra y tiende la mano cada vez que en Argentina se recupera un nieto secuestrado durante la dictadura. Cada vez que en Argentina las abuelas recuperan un nieto este ayuntamiento se alegra porque nos ayuda a luchar contra la impunidad contra el franquismo también aquí. Este ayuntamiento se alegra cada vez que como está pasando en México ahora comienzan a aparecer candidatas indígenas que vienen del municipalismo y que se postulan como candidatas a la presidencia de la república porque eso es dignificar el municipalismo y es dignificar el feminismo. Cada vez que en México la gente de la taula Parmexic defiende periodistas que son amenazados que son asesinadas y asesinados por denunciar la narcopolítica por denunciar la complicidad entre los poderes de Estado entre los poderes privados cada vez que hacen ellos nos honra recibirles aquí y decirles que aquí van a tener su casa que aquí van a tener acogida porque el trabajo que ellos están haciendo allí en defensa de la libertad de expresión en defensa de la libertad de prensa es un trabajo que también nosotros necesitamos porque nuestras democracias también están amenazadas por el pensamiento único y tenemos que defenderlo aquí con la misma fuerza que ellos lo hacen allí en México. Y acabo. El 21 de diciembre es una fecha importante la democracia decía antes no es solo votar pero también es votar también es votar porque las instituciones y lo estamos viendo en el ayuntamiento pueden ser palancas importantes para transformar la sociedad y quiero que sepan una cosa los que estamos hoy en el ayuntamiento de Barcelona nos estamos dejando la piel para estar a la altura de las esperanzas que mucha gente de esta ciudad ha puesto en nosotros pero hay que saber una cosa a los derechos no los regala nadie los derechos se tienen que conquistar los tiene que conquistar la ciudadanía día a día en sus barrios en los lugares de trabajo organizándose estando juntos construyendo comunidad que es lo que estamos haciendo hoy aquí en este domingo y eso no podemos dejar de hacerlos nunca y lo que queremos ahora es que haya un gobierno en la Generalitat que pueda defender con orgullo esta Barcelona esta Cataluña mestiza esta Cataluña migrante esta Cataluña plural esta Cataluña plurilingüe que estamos defendiendo eso es lo que queremos llevar a la Generalitat y por eso estamos orgullosísimos de tener una lista con candidatas con muchas candidatas mujeres con candidatas como Susana con candidatas como Arminda nos enorgullece que eso sea así y por tanto lo que tenemos que hacer es el 21 no olvidarnos que la batalla sigue el 22 pero ese 21 a cada bar a cada peluquería a cada rincón de los barrios a defender ese voto por el diálogo por la integración social por el cambio social para Barcelona para Cataluña para España y que eso sea un mensaje para toda Europa que esta Cataluña en medio del crecimiento del racismo de la xenofobia quiere ser una trinchera de la solidaridad que aquí no vamos a dejar pasar a nadie que quiera discriminar a las personas por razón de su origen y vamos a defender la igualdad y la democracia para todos muchas gracias y ahora con todos vosotros una compañía muy estimada que lleva muchos años a más compromiso con América Latina y a la que estima muchísimo la Susana Segovia perdón esto de y se ha desconectado esto de empezar a lo Madonna es lo que tiene bueno hola a todas la verdad es que os tengo que decir que para hacer mi primera campaña electoral como candidata de todos los actos en los que he participado este es el que me hacía más ilusión porque realmente para mí es como un reencuentro con la comunidad latinoamericana yo soy de Badalona pero he vivido más de 12 años en Ecuador y tengo que deciros que es allí donde en realidad yo empecé mi militancia y mi práctica política así que no hay nada como encontrarnos aquí con muchos compañeros de la comunidad latinoamericana que además están haciendo ellos aquí también un activismo y una construcción de una Cataluña más potente y más justa muy importante yo creo que es importante ahora que les demos un aplauso a todas las compañeras latinoamericanas que están aquí también os tengo que decir que aunque no se la ve mucho y no ha querido hablar hoy porque ha venido a escuchar y no a escucharnos a los que estamos aquí con el micro de Madonna sino a los que estáis entre el público para preguntar después y para intervenir los compañeros de la fila cero que es un orgullo tener aquí con nosotros a la alcaldesa Ada Colau no sé cuántas veces ustedes habrán visto que haya un alcalde o una alcaldesa que venga a escuchar y que no tenga ganas de subirse aquí también a decir lo que quiere ¿no? entonces pero que no se escape que está ahí yo en principio les tengo que hablar del programa de Cataluña en Comú de por qué Cataluña en Comú PUDEM creemos que es la opción del cambio que necesita Cataluña ahora mismo de por qué decimos que tenemos la llave de una Cataluña que va a construir mejor y que va a construir más junta a partir del 22 de diciembre porque estamos aquí ahora hablando y miramos para allá ¿no? y vemos las banderas y claro al final no deja de desanimar un poco ver que hayamos necesitado poner banderas que representan sentimientos y emociones como para identificarnos pero también como para marcar distancias con los otros cuando en realidad hay muchas otras banderas que nos juntan y nos unen mucho a todos como la bandera de la vivienda la bandera de la salud la bandera de la educación la bandera de derechos y papeles para todos y para todas entonces nosotros creemos que somos la gente que tiene que llevar esas banderas y en América Latina hay muchas otras banderas que no se ven por aquí pero tenemos las banderas por ejemplo la huipala la bandera del movimiento indígena que cruza toda América Latina que justamente que es lo que tiene todos los colores del arco iris porque justamente lo que busca es esta idea de un nuevo tiempo del pachacútic del tiempo nuevo que está por llegar y por el que hay que trabajar del resurgimiento del gobierno de la gente por y para las personas y eso creemos que es el espíritu que toda la comunidad de Latinoamérica nos puede aportar aquí a nosotros porque Latinoamérica es una tierra de luchas es una tierra de revoluciones pero no se puede hablar de revoluciones sin pensar en América Latina y todos los que estáis aquí queremos que nos ayudéis a hacer esta revolución para poner las personas y los cuidados en el centro que es lo que Cataluña en Comú quiere hacer cuando llegue al gobierno de la Generalitat de Cataluña y cómo lo queremos hacer yo voy a hablaros de cuatro cosas generales de las que tenemos en el programa es un programa de 150 páginas quien esté muy aburrido puede entrar y leérselo pero tenemos claro las prioridades las prioridades una muy importante es la vivienda la vivienda que es como comentaba Gerardo uno de los grandes problemas que está teniendo mucha gente aquí yo leí una vez al principio de la crisis de la burbuja inmobiliaria yo estaba en Ecuador pero leía artículos de todo lo que estaba pasando aquí y había un artículo en concreto sobre la comunidad ecuatoriana que como sabéis es la más numerosa migración y había un director de una sucursal de banco al que citaban y el hombre ya viendo lo que había le había caído encima decía es que claro si hubo gente que vino aquí huyendo de lo que fue el primer corralito que hubo que fue mucho antes del de Argentina en el de Ecuador hubo uno cuando hubo toda la dolarización se cerraron durante tres días los bancos y cuando la gente fue a sacar dinero al banco tenían las cuentas bloqueadas y además se las dolarizaron con lo que la gente que tenía los ahorros en los que podía garantizar estudios o pagar la salud o otras cosas encontró que no tenía nada hubo un éxodo masivo de ecuatorianos y ecuatorianas hacia aquí que trabajaron mucho y muy duro para hacerse con un trabajo para regularizar su situación para reagrupar a la familia y que se creyeron aquello de para qué vas a alquilar coge una hipoteca así total por pagar esto un poquito más vas a tener una casa y luego la vas a poder vender cuando la vendas vas a ganar dinero y mucha gente se metió en lo que luego nos dijeron que era vivir sobre encima de nuestras posibilidades con lo que la gente lo que quería en realidad era tener una casa porque le habían dicho que aquí se podía tener una casa entonces el señor del banco decía claro esta gente vino sin nada apostando por tener algo aquí dice y ahora vuelven a no tener nada pero encima tienen una deuda con el banco y eso por ejemplo es una de las injusticias que más ha sufrido la comunidad migrante que ha venido aquí a vivir mejor y que en lugar de poder vivir mejor lo que se ha encontrado es con una hipoteca insalvable y que no se podía pagar pero hay muchas otras cosas importantes una de las cosas que también valora mucho la gente de la comunidad latinoamericana cuando hablas es la salud y la educación pública gratuita y de calidad ¿verdad? eso es algo que nunca en América Latina ha estado muy fuerte en muchos países Ecuador ha hecho una fuerte inversión en los últimos años para mejorar el nivel de educación y sanidad pública y a la gente cuando le decías pero por qué nos volvéis si tal y como está aquí la cosa está tan mal te decían es que aquí mis hijos van a una buena escuela y sé que aunque yo no tenga dinero van a poder seguir yendo a una buena escuela pues los últimos gobiernos en la Generalitat de Cataluña que son los que tienen la competencia en este tema lo que han hecho es recortar 2.300 millones de euros y afectar a la buena calidad de la educación y la sanidad en Cataluña y eso es lo que hay que revertir porque si queremos una educación de calidad para todos y para todas quiere decir poner recursos que los profesores se puedan formar que pueda haber acompañamiento específico para los niños que tienen más problemas sin separarlos de los otros reforzándolos para que aquellas escuelas que están en los barrios con rentas más bajas y con más problemas socioeconómicos tengan refuerzos y se mejoren sus escuelas porque no todas las escuelas son iguales y eso también lo tenemos que poder decir no todas las escuelas son iguales tampoco de la educación pública por eso hay que invertir más en las escuelas que necesitan más recursos para atender a la gente que tiene más problemas y que son los que van allí hay que acabar con la segregación hay que acabar con los guetos educativos y voy a ir rápido hay otro tema muy importante que afecta mucho a la comunidad latinoamericana y que nosotros lo decimos mucho y a veces se habla más que que se hace y es el tema de los cuidados siempre estamos hablando que hay que feminizar la política que hay que hacer una política que ponga los cuidados al centro y ahora mismo estamos en un modelo de sociedad que por la precarización de las familias por los horarios incomprensibles de todo el día que es lo que nos pasa que no podemos cuidar bien a nuestras familias muchas personas a veces tienes un trabajo pero tienes que dedicarle tantas horas que no te da tiempo a atender a tus hijos o a tus hijas o a tus personas mayores y entonces cuando buscamos ayuda cuando se busca ayuda para los cuidados de la familia a quienes encontramos muchas veces a las mujeres que han venido de Latinoamérica son ellas las que están sosteniendo en buena parte los equilibrios y la conciliación de la vida de muchas de las personas aquí en Cataluña pero están invisibilizadas no se las ve hacen el trabajo con cariño con afecto con ternura nos ayudan limpiando nos ayudan recogiendo a la niña nos ayuda cuidando al abuelo o a la abuela cuando se ponen enfermos mi abuela tuvo una persona que la acompañó para que ella pudiera vivir sola en su casa tuvo una persona que la acompañó durante dos años y esa persona ahora forma parte de mi familia porque fue un puntal clave por el cariño con el que la atendió entonces a toda esa gente hay que trabajar por visibilizarlas y por garantizarles que puedan tener plenos derechos porque ¿cuántas de ellas tienen contrato? poquísimas ¿qué pasa con las empleadas domésticas discontinuas les llaman? que es tres horas aquí cuatro horas allí cinco horas aquí las últimas reformas del sistema laboral y del régimen de la seguridad social lo que han hecho es ponerles más difícil todavía que puedan cotizar a la seguridad social y tener su baja porque no están enfermas y tener su jubilación cuando llegue el momento esos son cambios que desde el Ayuntamiento de Barcelona ya se están trabajando haciendo unos estudios que dicen cuáles son las propuestas y los ejes principales y con qué administraciones hay que trabajar para mejorar las condiciones de seguridad social de estas mujeres pero eso luego hay que llevarlo a la práctica hay que trabajar por garantizar las condiciones laborales de las mujeres y de los hombres que trabajan en el empleo doméstico y hay un tema más que lo voy a decir por encima pero también es el tema de la regrupación familiar que también es una de las cosas muy importantes y muchas personas también de la comunidad latinoamericana que han conseguido regularizar su situación han hecho han pasado por no se puede llamar de otra manera la odisea de la regrupación familiar los papeles uno y otro las citaciones los documentos los no sé qué ahora necesitas esto qué es lo que pueden hacer las administraciones qué es lo que está haciendo ya el Ayuntamiento con un servicio de asesoría jurídica y psicológica y qué es lo que puede hacer la generalidad porque es verdad que la ley de extranjería es una competencia estatal pero hay muchas cosas que sí dependen de la generalidad papeles permisos los certificados que piden para acreditar arraigo el tema de los contratos todo eso la generalidad puede poner facilitar la tramitación facilitar y todas las tasas que dependen de la generalidad que sean gratuitas porque poder vivir con tu familia es un derecho que hay que ejercer con fuerza y como no sé cómo voy de tiempo hay otro tema muy importante que es el racismo institucional que es que las administraciones no reaccionan ni tratan igual a las personas dependiendo del origen en el que viene y eso la única forma de resolverlo es compensando y haciendo que participen activamente en la vida política todas las personas que son de origen fuera de España porque y ahí viene el gran tema el derecho a voto el derecho a la participación política ¿dónde está eso? hemos visto un 1 de octubre que se hizo que pretendía ser un referéndum y en el que las personas que no tenían residencia legal en Cataluña aunque vivieran aquí 18 años perdón que tenían residencia pero no nacionalidad no podían votar ¿cómo puede uno implicarse en la construcción de su país si no puede participar a la hora de tomar las decisiones? ¿cómo? entonces eso es un cambio que tiene que darse a nivel estatal pero eso es un cambio que el gobierno de la nacionalidad de Cataluña tiene que abanderarse y tiene que apoderarse y conjuntamente con los compañeros que están en Madrid en el Congreso hay que hacer una alianza de todo el Estado para garantizar el derecho a voto a todas las personas que residen en Cataluña y en España pero es que hay mecanismos pues que sí se pueden hacer cosas o sea si nosotros desde la nacionalidad se impulsa una ley de consultas una ley de participación ahí pones tú las normas ¿por qué tiene que ser el pasaporte o el DNI una condición para participar en consultas en referéndum en procesos participativos a veces para solicitar cosas hay otras maneras de acreditar la residencia y el arraigo de la gente en la ciudad Barcelona ha puesto en marcha el documento de veinasgo no sé si se dice veinasgo en castellano veinaja que básicamente vecindad perdón cierto básicamente lo que busca es justamente tener un documento que permita que todas las personas que residen en Cataluña en Barcelona puedan acreditar que lo hacen y que ese documento tenga validez ante un juez cuando un juez quiera mandarlo a un CIE le diga no yo vivo aquí en Barcelona y el ayuntamiento de Barcelona está detrás mío y me apoya en la reivindicación de mi residencia en Barcelona así que esas son todas las llaves todo lo que tenemos por delante es mucho trabajo pero es verdad que no vamos a conseguir hacerlo si no contamos con todos ustedes eso ya bien lo digo porque nosotras solas allí Lucía siempre lo dice allí en el congreso lleno de alfombras lleno de cuadros yo creo que el parlamento no tiene tantas alfombras y tantos cuadros pero igualmente en su sitio cerrado con pocas ventanas con poca luz y que cuesta mucho que entre a la calle entonces yo sí que les voy a pedir que cuando llegue el 22 de diciembre estemos unos cuantos allá pero que cada vez que sea posible nos encontremos para hablar para discutir para que nos tensionen para que nos marquen para que nos digan no estás haciendo suficiente porque puede pasar y a mí eso es una de las cosas que me asustan a lo mejor allá empiezo con aquello que ya oyes de no es que esto no se puede no 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 uy no es que no es que no tienes competencias hoy no es que vendrá el constitucional y no te dejará hacerlo puede ser pero yo quiero poder y para poder necesito que ustedes me ayuden a poder cuando esté allá así que de verdad les voy a poner trabajo para después del 22 de diciembre cuando nos volvamos a ver y ahora ya sí voy cerrando vamos a tener ahora la intervención de algunos de los compañeros y compañeras de organizaciones latinoamericanas que están aquí van a hacer unas interpelaciones vamos a ver si nosotros respondemos yo creo que no es tanto una respuesta un diálogo fila cero los que están aquí con el micro de Madonna sino más bien un compartir con todas las personas que están aquí después daremos el micro al resto de los asistentes y más bien esperaría que sea eso un diálogo que podamos hacer entre todos y entre todas para que nos escuchemos todos y todas y nosotros podamos también más bien tomar nota y saber las tareas que tenemos pendientes por delante así que si te parece Martín adelante si se presentan también hola 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 ¿se escucha? sí bueno primero que nada cuando estábamos conversando y hablando con la comunidad yo vengo de la comunidad argentina hace 17 años que estamos aquí y como bien decía Gerardo también hemos comprendido con el tiempo y analizando porque tenemos memoria saber de de dónde venimos ¿no? y como tenemos memoria algo que no ha dicho Gerardo pero que yo sí quisiera recordar porque es algo que que lamentablemente nos hermana que tiene que ver tener padres asesinados y desaparecidos por las dictaduras cívico-militares en el caso nuestro en el de Argentina y creemos que que como sabemos de dónde venimos también sabemos a dónde vamos este dolor que nosotros hemos logrado transformar en lucha colectiva con compañeras y con compañeros creemos con convicción que se puede realizar y se pueden llevar a cabo también en las políticas que se llevan adelante desde los ayuntamientos como tenemos memoria a nosotros desde la comunidad latinoamericana muchas veces nos pasó durante muchísimos años que íbamos a Plaza San Jaume con nuestras pancartas con nuestras banderas a reclamar cada vez que había una injusticia en México en Honduras cuando fue el golpe de Estado en el 2010 cuando fue el golpe en Paraguay cuando fue el impeachment en Brasil cuando vemos que vuelve la derecha no solamente de Trump con su muro sino que la derecha está más presente que nunca en cada uno de los territorios que nosotros transitamos como Macri en Argentina como bien me dice la compañera pero también hemos sabido tejer resistencias y tejer entre nosotras lugares y situaciones para saber cómo resistir y reclamar por ejemplo cuando trajimos a Barcelona a la hija de Berta Cáceres a Bertita ya no solamente fuimos a Plaza San Jaume sino que estuvimos adentro del ayuntamiento conversando con Ada con Gerardo con David Gistar con cada uno de los compañeros y nos dimos cuenta que ya no estábamos solo en la plaza con nuestros reclamos sino que somos un sujeto político que estamos dentro de las instituciones buscando el cambio de las realidades en nuestros territorios y porque tenemos memoria como comunidad latinoamericana estamos siempre pendientes de lo que pasa en nuestros países de orígenes pero también como bien decía Susana o lo recordaba hace un momento Marcelo cuando nos desahucian nosotros sabemos que la comunidad latinoamericana somos los primeros que sufrimos cada uno de estos desahucios que tenemos problemas para inscribir a nuestras niñas y a nuestros niños en los colegios como bien decía Susana también el tema de los papeles como nos cuestan o lamentablemente como tenemos a compañeros migrantes dentro de los centros de internamiento para extranjeros y desde los cuales como organización también participamos en la plataforma tanquemble CIES porque pensamos que hay que cerrar el CIE de la zona franca de Barcelona pero también todos los CIE del Estado español y los más de 300 centros de internamiento que existen en esta Europa de la vergüenza creemos que es importante construir alianzas colectivamente y ya no como sujetos políticos que estamos con una pancarta solamente reclamando dignamente en las plazas cosas que en lo particular aprendimos de 12 mujeres en las plazas de Mayo que en plena dictadura cívico-militar eclesiástica y económica en Argentina se animaron a salir a las calles y nos iluminaron en Argentina y son nuestras madres de Plaza de Mayo que no solamente se dieron cuenta que tenían desaparecidas y desaparecidos sino que también había maternidades clandestinas donde habían robado a 500 bebés y como decía Gerardo por eso nos alegramos cada vez que una abuela y un abuelo puede recuperar a su nieta y a su nieto porque creemos que es importantísimo tener memoria y que cada persona pueda recuperar la entidad pero así también tejemos alianzas desde aquí la única querella que tiene abierta actualmente por crímenes del franquismo en el reino de España está abierta en Argentina con la jueza Servini de Cubría esto tiene que ver con tejer alianzas entre el allí y el aquí en cada uno de los territorios que nosotros circundamos creemos que es importante saber quienes son los de arriba y quienes somos los que estamos abajo y quienes somos los que estamos abajo y a la izquierda también los de arriba son los que desaparecían a nuestras madres a nuestros padres las que nos torturaban a los que sufrimos desaparecidos como tu papá Gerardo como el padre y las madres de muchas compañeras de Latinoamérica que hoy en día lo seguimos sufriendo en Latinoamérica y hemos comprendido que tenemos que construir colectivamente esta resistencia y como sujeto político en Barcelona en Cataluña queremos que estas políticas se lleven a cabo al Parlamento de Cataluña y es un honor para nosotros tener candidatas como Arminda como Leo como Susana y que en nuestras listas tengamos compañeras y compañeros latinoamericanos formando parte como sujeto político ya no solo reclamando en las plazas sino en el Ayuntamiento de Barcelona y ahora pretendemos también en el Parlamento de Cataluña no nos olvidamos lo que está sucediendo con la comunidad Mapuche no nos olvidamos lo que está sucediendo con Santiago Maldonado y como nos siguen desapareciendo a compañeras y a compañeros que desde abajo seguimos tejiendo resistencia no nos olvidamos y porque tenemos memoria y porque sabemos de donde venimos y porque colectivamente queremos escuchar y construir para que juntas y juntos podamos saber hacia donde ir y construir un futuro mejor para nuestras comunidades es que pedimos a la comunidad latinoamericana que apoye con su voto para que podamos llevar estas políticas del cambio al Parlamento de Cataluña y así también quiero dejar una pregunta y unas palabras agradecer a la alcaldesa que está aquí con nosotros escuchándonos como siempre nos escucha y que es importante saber que eso que tienes detrás de la puerta que es saber donde venimos nos recuerda siempre que tenemos que fijarnos siempre también hacia donde vamos y como lo vamos a construir entre todas y entre todos la pregunta que digo es como podemos juntas y juntos más visibilidad a las realidades que estamos teniendo nosotros y nosotras en Latinoamérica vuelvo a repetir con estos tiempos con estos vientos de fascismo que están recorriendo actualmente el mundo entendiendo que el Ayuntamiento de Cataluña o el Parlamento de Cataluña no es la ONU pero también entendiendo que en cada lugar y en cada espacio tenemos que reclamar y construir juntas y juntos nuestros derechos preguntarles cómo podría ser estas alianzas y estas estrategias que podemos tejer juntas y juntos agradecer también la presencia de la comunidad chilena que ahora Sandra nos va a dirigir una palabra a la tabla per Mexic a Martín a la comunidad boliviana a la comunidad peruana venezolana veo muchas compañeras y compañeros como decía Gerardo que han venido aquí huyendo de las dictaduras huyendo de este plan económico capitalista neoliberal patriarcal que nos hace muchas veces no poder elegir el lugar en el cual queremos vivir pero ahora que estamos aquí queremos construir las juntas y juntos entre todas y entre todos muchas gracias a todas y a todos y decirles que juntas y juntos si se puede gracias quiero invitar a a una compañera que nos dirija unas palabras compañeras Sandra Daza de la comunidad chilena bueno hola a todas y a todos para mí es un orgullo que me hayan invitado a este acto porque creo que es muy importante que todas las comunidades latinoamericanas que estábamos aquí viviendo en Cataluña formemos parte importante de nuestras comunidades de nuestros barrios de nuestros municipios para poder llevar adelante un poco lo que comentaba Martín de llevar adelante esas luchas que tenemos nosotros en nuestros países de origen pero también formar parte del cambio en la comunidad que nos adoptó a la que pertenecemos ahora yo creo que es muy importante que funcionemos como actores políticos aquí porque además estamos en detrimento como comentaba Susana con respecto a los oriundos de aquí por ejemplo las mujeres maltratadas que son migrantes les cuesta muchísimo más muchísimo más denunciar las situaciones de maltrato y eso es una situación grave por miedo por no tener los papeles por tener miedo a enfrentarse a una justicia que a lo mejor no están seguras que las vayan a parar y eso es una cuestión muy muy dura y muy muy grave que entonces si nosotros mismos no formamos parte activa políticamente son cuestiones muy difíciles de superar también es muy importante la participación asociativa sin esa participación asociativa hubiese sido más difícil que el mensaje de nuestro presidente Salvador Allendo hubiese llegado aquí que las canciones de Víctor Jara hubiesen llegado aquí que la historia y la música de Violeta Parro hubiesen llegado aquí que los poemas del poeta Neruda hubiesen llegado aquí la participación asociativa es muy importante porque más allá de la cultura que nos entregan y que nos enriquecen es importante poder conocer la historia de los otros países esas luchas que luego aquí en estos territorios son muchísimo más importantes y se hacen muchísimo más fuertes Latinoamérica comparte una historia política una historia cultural que aunque seamos de diferentes países la compartimos hemos sufrido dictadura hemos sufrido exiliados hemos sufrido exterminio también racial la comunidad Mapuche como apuntaba el compañero Martín está sufriendo hoy en día un auténtico genocidio tanto en el territorio argentino como en el chileno es un genocidio que están ocultando los propios estados latinoamericanos en general y los propios estados chilenos y argentinos lo están ocultando están utilizando las fuerzas del orden para reprimir para encarcelar injustamente a la comunidad Mapuche para torturarlos para militarizar colegios para militarizar institutos para llevarse preso a gente a personas jóvenes mujeres niños sin juicios sin pruebas sin pruebas justificadas o con pruebas falsas hace poco tuvimos en el lado chileno a la machi Francisca Linconao que es una mujer es una representante es una autoridad indígena de nuestra tierra muy importante que estuvo presa con acusaciones falsas por parte de multinacionales en Deza en Chile en el sur de Chile en el territorio Mapuche está expropiando los territorios que pertenecen ancestralmente a la comunidad Mapuche y en la parte argentina se lo está expropiando Benetton ese tipo de injusticias no se pueden seguir tolerando y nosotros también necesitamos alianzas desde nuestros políticos desde el Congreso desde el Parlamento desde los municipios generar alianzas para poder dar una visibilidad internacional a ese conflicto que realmente se está cargando una raza originaria de nuestra tierra que lleva más de 500 años luchando por conservar su cultura por conservar sus raíces por conservar su lengua y conservar su tierra que es lo más importante que no solamente le sirve para vivir para alimentarse para construir su ideario sino que también forma parte del alma de la cultura ellos pues en Deza hace unos 12 o 15 años canalizó compró gracias al presidente Frey en esa época demócrata cristiano le vendió parte de los territorios chilenos y ellos decidieron hacer canalizaciones para poder generar energía la energía en Chile se produce principalmente por la hidroeléctrica inundaron cementerios indígenas expropiaron a toda una población de allí los metieron en barracones y allí siguen viviendo entonces todo ese tipo de cosas nosotros también a partir de colectivos que operan aquí en Cataluña intentamos darle visibilidad a este conflicto y necesitamos esa alianza y ese apoyo de todos los compañeros y las compañeras que están en las instituciones para poder hacer presión en ese aspecto también compartimos porque en Chile también se está viviendo una ola de cambio de mano del frente amplio también dimos una sorpresa con la con la con la candidata Beatriz que dio una sorpresa que nadie se esperaba desde aquí también tuvo el apoyo de la alcaldesa Colau tuvo el apoyo de Pablo Iglesias y de Irene tuvo el apoyo de Malejón en Francia yo creo que esa ola del cambio hay que solidificarla hay que mantenerla y hay que exportar todas las cosas buenas que se están haciendo en los ayuntamientos del cambio aquí y que se puedan realizar allá allá también tenemos un alcalde del cambio se llama Char en Valparaíso está haciendo una gran labor una labor que nadie se creía que se podía realizar en Chile está gobernando ahí en ese municipio para la gente está abriendo farmacias populares para que la gente tenga mejor acceso a los medicamentos porque claro también la salud y la sanidad en Chile es otra historia y otra herencia también de las dictaduras y de los gobiernos que hemos tenido pero él está luchando desde el municipio porque el municipalismo como comentaba el compañero Gerardo es muy importante es donde se teje la base social es donde se tejen las luchas colectivas es donde se tejen todas esas alianzas necesarias para poder traspasar esos pequeñitos que a veces parecen pequeñitos reductos municipales pero que luego consiguen unas cosas espectaculares bueno yo creo que ya más o menos he explicado todo eso también quería apuntar lo que había comentado Susana con respecto al voto nuestra participación política es muy importante muy importante pero tenemos que conseguir que esa ley electoral que no se gestiona desde las autonomías y mucho menos desde los municipios cambie para que las personas que trabajamos aquí cotizamos aquí tenemos vida aquí podamos votar en todos los comicios electorales que se presenten porque entonces no somos ciudadanos iguales sino que somos ciudadanos y ciudadanas de segunda de segunda no tenemos la misma voz y no podemos permitir que esa lucha constante que hay de integración de la migración en la sociedad en la que nosotros vivimos tenemos que conseguir que esa esa lucha y esas leyes que se hacen para la integración hagan una transición hacia la hacia la normalización hacia la normalización de que los países somos plurales todos contribuimos a la construcción no solamente digamos económica que también es muy importante porque el aporte de la migración en la economía tanto autonómica como estatal también es muy importante pero al final nuestros derechos y nuestras cuestiones políticas se quedan ahí ¿no? en un muro pero aunque no podamos votar yo os animo a participar políticamente porque es la única manera al menos que yo entiendo que se tienen que cambiar las cosas creo que los movimientos estudiantiles que es del que yo provengo de mi país era una activista empecé en el movimiento estudiantil allá y ahí empezó mi militancia política todo en algún momento genera un cambio los cambios no son rápidos no son rápidos cuestan trabajo nosotros cuesta muchísimo trabajo conseguir esas cosas que a veces parecen utopías pero son posibles y la actividad la participación y todo eso hasta que consigamos ese derecho que ahora no tenemos que votar se tiene que forjar igualmente en todos los barrios en todos los municipios y en todos los sitios donde podamos compartir con otras compañeras y compañeros aunque no piensen exactamente como nosotros pero seguro que de ahí saldrán cosas espectaculares y los cambios serán más fáciles para todas gracias presento al compañero Martín ¿a quién? vale presenta gracias buenas tardes a todos a todos y todas bueno mi nombre es Arturo y les quiero presentar a Martín Durán Martín está dentro del programa de acogida temporal a defensores defensoras periodistas que están siendo amenazados en México por el Estado por el narco por el crimen organizado bueno Martín acaba de llegar solamente decirles yo hablaré poco también para dejarle a él que es realmente quien tiene el testimonio y bueno solo decir eso que en realidad también es una gran oportunidad para poder empezar a decir desde acá nuestra palabra la palabra de lo que está pasando en México porque es verdad que todas y todos sabemos que al abrir el periódico te encuentras que hay más de 250 mil personas asesinadas en los últimos 10 años desde que empezó esta guerra mal llamada guerra contra el narco que hay cerca de 30 mil personas desaparecidas y que cada día cuando vas abriendo los medios pues esto suma y bueno que de alguna manera nos hemos sentido acogidos justamente por personas como Gerardo como Ada como muchas que se encuentran aquí y decir que bueno por primera vez podemos venir subir a hablar de esto recordar también por ejemplo que este 22 de diciembre pasará otra cosa importante bueno al menos para nosotros el 22 de diciembre se cumplen 20 años de la masacre de Acteal en Chiapas un pueblecito diminuto de los altos de Chiapas donde fueron asesinadas 45 personas en un contexto de mucha violencia paramilitar de mucha violencia del estado y que justamente hoy también si uno se mete a ver las noticias de lo que está pasando en Chiapas nuevamente 5 mil 6 mil personas desplazadas por la violencia sigue ahí y de repente entre todo eso bueno pues si hay un rinconcito de esperanza como ya se comentaba la Marichuy María de Jesús Patricio una persona una mujer médico médico tradicional que ha sido invitada postulada por el Congreso Nacional Indígena también para ver si alcanza los apoyos suficientes para ser candidata independiente de los pueblos indígenas mexicanos le falta conseguir los apoyos necesarios para llegar a casi 900 mil en eso está pero bueno que eso es también parte de lo que va saliendo desde los pueblos de la esperanza que a veces nunca se habla de lo que va pasando en México una mujer indígena que ha estado siempre con los pueblos en el caminar y que de alguna manera ahora cuando los entrevistan desde ese racismo institucional que se mencionaba acá claro no le preguntan bueno y usted sabe cuánto cuesta el barril de petróleo bueno y usted sabe cuánto está la bolsa no sé qué claro evidentemente tratando de ponerla ahí contra las cuerdas y Marichu lo que contesta es el pueblo sabrá la gente sabrá entonces nosotros nosotras es lo que pensamos también o sea cuando vemos a la gente que llega a la gente que nos hemos visto en la calle denunciando que nos han acompañado desde hace muchos años pues decimos lo mismo o sea la gente sabe entonces hay que confiar en ellos y en ellas les dejo con Martín Martín que es periodista de Sinaloa de Culiacán Sinaloa que ya solo decir el nombre ya dice mucho y bueno que estará con nosotros tres meses qué tal este no pues la verdad nada más bueno agradecer este un poco la acogida que me han dado acá en Barcelona Cataluña y pues bueno escucharlos me da esta esperanza de que ha sido una ciudad es una ciudad Barcelona que también está en esta resistencia por por tener también esta identidad porque creo que todos luchamos por eso individualmente pero también colectivamente y sobre todo por tener esta pluralidad que que a mí es lo que siempre a donde voy es lo que me me gusta la pluralidad de la gente esta babel que podemos se puede percibir y es lo que me gusta también de mi país de México también desgraciadamente bueno sí padecemos bastante la discriminación el racismo entre nosotros mismos la sociedad la cultural el estado y pues aquí voy a estar dándoles lata es decir digamos hablando un poco visibilizando un poco la situación sobre lo que estamos pasando los periodistas en México la libertad de expresión yo creo que mis 31 años y tengo 10 años ejerciendo el oficio de periodistas en México nunca la había sentido que está tan en riesgo como hoy un gobierno en el que han asesinado a 34 periodistas de 2011 acá a la fecha creo que no se le puede llamar un gobierno democrático y este año nada más han sido 11 periodistas entre ellos compañeros míos que si bien no conocía conocía mucho su trabajo uno de ellos sí lo conocía bastante era mi amigo y en el 2011 bueno también me matan a otro amigo y creo que mi intención también de estar acá y venir con el apoyo de la taula y obviamente bueno del apoyo del ayuntamiento que entiendo que es con apoyos del ayuntamiento y pues para visibilizar toda esta situación que se está viviendo en México porque creo que es necesario ahora que llegué acá y me di cuenta que poco se sabe y bueno para eso estamos para contar un poco de la historia que se está viviendo porque sobre todo porque viene un año crucial en México que son elecciones y creo que es el momento en el que mi país puede también dar un viro y la solidaridad que he sentido acá de todo es el pueblo de Cataluña por decirlo así es muy grande y digamos que me han preguntado que si me ha dado la la nostalgia de no estar en mi país claro que pues no mucho porque la verdad es que me he sentido como en casa es decir este ha sido bastante bueno y estar conociendo gente y y bueno nada ya está mi participación pero bueno muchas gracias gracias queremos invitar al compañero Remy que nos diga unas palabras de la comunidad boliviana muy buenas en primer lugar agradecer a nuestra alcaldesa Ada Colau por su presencia como siempre al lado del pueblo a nuestro teniente alcalde Gerardo Pizzarello Marcelo Susana Arminda candidatos latinos y a todos ustedes que están aquí en este momento escuchando digamos la voz de lo que es la comunidad latinoamericana en primer lugar como comunidad boliviana agradecidos con lo que es Barcelona agradecidos con lo que es Cataluña por habernos acogido por habernos abrido las puertas para rehacer nuestra vida acá en segundo lugar como comunidad boliviana queremos condenar lo que es el machismo y todas las víctimas que hoy en día están padeciendo esta lacra de la sociedad en segundo lugar en tercer lugar quiero hacer una invitación quiero hacer una invitación a todos ustedes a que nos dejemos la piel estos últimos días de campaña para estar con dos opciones una seguir con lo mismo dos o buscar un cambio yo creo que estamos aquí conscientes de que realmente sabemos que hay otra forma de hacer política y esa otra forma de hacer política es hacerlo con la gente que está acá la gente común esa gente que está aquí que con su granito de arena que con su vivencia de no poder llegar a pagar el alquiler de no poder cubrir los gastos de alimentación lo viven en carne y es por eso que este momento es muy oportuno para seguir haciendo historia quiero invitarles a cada uno de ustedes a pedir el voto a pedir el voto por ese candidato que realmente nos representa y que se va dejando la piel yo creo que Xavi es una persona una persona muy coherente una persona que va a aportar desde la generalidad con su experiencia con su humildad con su compromiso con los demás con el sector más desfavorecido que es la clase la clase social que está ahí abajo que no que no de un tiempo a esta parte no es tomada en cuenta pues como decía Susana en algún momento yo creo que como comunidad inmigrante tenemos la capacidad de elegir y también ser elegidos yo quiero hacer énfasis en ese tema para que a nuestros representantes en el Congreso se pueda gestionar esas políticas porque también como comunidad inmigrante queremos seguir haciendo historia junto a toda la gente que se siente comprometida realmente por buscar mejores condiciones de vida para cada uno de nosotros pues nada más yo creo que se ha dicho todo invitar nuevamente a que sigamos haciendo historia que sí se puede han salido muchas cosas para hablar para discutir pero siempre hemos dicho que si no hay bailes si no hay fiestas si no hay buenas empanadas no es mi revolución y por lo tanto ahora vamos a pasar al baile a la fiesta solamente paso dos pequeños recados que me han dicho que tenía que pasar la primera es que José María Aznar hace unas semanas dijo que en Cataluña él votaría no sé en qué orden por el Partido Popular por Ciudadanos o por el Partido Socialista Ciudadanos Primero Ciudadanos Primero exacto Ciudadanos Primero y ahora acaba de llamar por teléfono a Piñeira en Chile para decirle que le daba el apoyo por lo tanto hoy que es la segunda vuelta en Chile con los teléfonos por la vía que sea ya sabemos lo que tenemos que hacer hay que parar a esta gente esta gente no puede avanzar ni un paso en ningún sitio del mundo y la otra y la última es que desde ayer como saben o como posiblemente han leído hay un encierro de inmigrantes en la iglesia de Santana durante siete días se están haciendo actividades todos los días hacen falta mantas hacen falta que vaya gente a dar apoyo y este martes va a haber una charla del Ayuntamiento de Barcelona donde vamos a explicar modestamente pero también con orgullo todo lo que estamos intentando hacer para estar al lado de estos vecinos y vecinas de la ciudad gracias y a disfrutar de la fiesta de la fiesta ¡Gracias!